Muy buenas, bienvenidos a BabuleandoTV. En este vídeo veremos cómo configurar uno de los emuladores más interesantes de Retropie, MAME, un emulador que nos permitirá disfrutar de aquellos juegos de los 70, 80 y 90 en nuestra pequeña Raspberry Pi. ¿Queréis saber cómo? Vamos a ello. MAME es uno de los emuladores que más confusión causa entre los usuarios de Retropie. Seguramente si ya has intentado hacerlo funcionar quizás hayas sufrido algún pantallazo negro o los mandos no responden a la configuración que tienes para otros emuladores. ¿Por qué? Por dos motivos. MAME necesita juegos compatibles con los emuladores instalados en Retropie. Por otro lado, la configuración de los mandos se realiza desde un menú especial integrado en el propio emulador. Retropie incluye varios emuladores de MAME que son versiones antiguas adaptadas para Raspberry Pi y los juegos que encontramos por la red normalmente están adaptados para funcionar en la última versión de MAME. ¿Qué emuladores tenemos en Retropie? MAME for All Pi, LRI MAME for All, Advance MAME, LR MAME 2003 y LR MAME 2010 son los cinco emuladores que incluye Retropie y cada uno es compatible con un conjunto de juegos o Room Set. ¿Qué emulador utilizo? Tu elección dependerá de la colección de juegos que tengas. Utiliza el que mejor se adapte y ten en cuenta que siempre puedes personalizar el emulador que vas a utilizar para un juego en concreto. ¿Qué pasa si tienes juegos compatibles con otras versiones de MAME? Necesitarás convertir tu colección. Seguramente haga un vídeo sobre este proceso próximamente. ¿Cómo instalamos MAME? Simplemente debemos copiar los juegos a la carpeta del emulador que vayamos a utilizar. A mayores, si vas a utilizar juegos de NeoGeo, vas a necesitar añadir un pequeño fichero de 1.5 megas llamado NeoGeo.zip en la misma carpeta de las ROMs. Ya lo tienes instalado, ahora toca configurar los mandos. Como os decía, la configuración no se realiza de la manera habitual, es decir, a través de ficheros de configuración editables. En MAME se realiza desde un menú especial integrado en el propio emulador. ¿Cómo accedemos a este menú especial? Lo primero que debemos hacer es conectar un teclado a la Raspberry Pi. Seguidamente, desde MAME accedemos a un juego cualquiera de nuestra colección. Una vez dentro del juego, pulsaremos la tecla tabulador. Utilizaremos las flechas de desplazamiento del teclado para movernos por las diferentes opciones. Elige entre Input General para realizar una configuración de los controles para todos los juegos o bien personaliza eligiendo Input Disk Game si quieres particularizar los controles para el juego en el que te encuentras. Te recomiendo que comiences con una configuración general y luego si quieres personalices para un juego en concreto. A continuación, asocia las acciones para los botones de tu mando. Sitúate sobre la acción que quieras configurar y seguidamente pulsa Enter y a continuación la tecla o botón que quieras asociar. Si quieres asociar otra tecla o botón, repite la misma secuencia. Los controles en la pantalla se mostrarán con el operador OR. Si quieres borrar una configuración, simplemente selecciona la acción, pulsa Enter y a continuación la tecla escape. La acción aparecerá como None. Si vas a utilizar MAME con dos jugadores, conecta al segundo mando y repite el mismo proceso. En la descripción de este vídeo tienes un enlace a la entrada del blog donde encontrarás más información sobre el proceso, la configuración que utilizo en mi Raspberry usando dos mandos de PS3 y cómo solucionar un problema de conexión por Bluetooth con este modelo de mando. Si tienes alguna duda sobre el proceso, deja tu comentario en este vídeo, en el blog o búscame a través de las redes sociales. Tienes toda la información en la descripción. Y hasta aquí este vídeo. Espero que te haya resultado útil. Si es así dedito arriba, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y compártelo por tus redes sociales. Muchas gracias, nos vemos en un próximo vídeo.